Siento el vacío de ti, me desespera, como se llama cualquiera, que aunque no quiera, sin perderlo, pienso en ti, y dice, sí, para enamorarme ahora, volver a mí, la maldita primavera, que importa así, para enamorarte pasa una hora, avanzada ligera, la maldita primavera, avanzada ligera, me amantices solo a mí. ¡Gracias! Enséñame su revista para que les suban una foto, tómanle una foto a la gente así, ¿no? Tantito, pero también, ahí está, híjole del señor, miren cómo son las cosas, el señor está haciendo que su hijo le va a poner la revista para que a él le tape la cara. Levántale, 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 ahí está, ahí está, híjole del señor. Vientos acaramelados, vientos acaramelados, muchas gracias. Quiero comentarles para las personas que quieran foto impresa, ya que hayan subido, avísenme por favor, aquí arriba, porque si lo programamos para así, no sabemos quiénes son, mejor que estén aquí arriba, díganos quién va a querer la foto para que ahí lo hagamos, ¿estamos? Para que pueda ser un poco más clara la información. Bien, bueno pues, está con nosotros una mujer maravillosa, que tiene un timbre de voz, ay, 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 de miedo. Ella es Priscia, nuestra portada del mes de enero de la revista más famosa, la revista del Conejo, pleno en México. Y el placer de vivir, que por supuesto estamos aquí en el escenario del Fórum con la Vista, para que podamos estar bien, bien felices y contentos. Queremos que todos ustedes estén contentos, contentos, y que lo pasen increíble por una mujer que la verdad ha hecho, ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo ruido. Ya estuvo en el programa de René Franco, ya estuvo en el revista sin radio. Bueno, seguramente lo vamos a pasar increíble. Está con nosotros Priscia, de la nueva banda Pimiriche, y por supuesto, por supuesto, aquí, en el escenario más famoso, el Placer de México. ¡Gracias, gracias!